¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Día de Champions League, jugaron los tres equipos que poseen cinco orejonas en su palmarés. El Olympique de Lyon y el Barcelona empataron a cero en Francia, esta vez estuvieron en el ataque blaugrana Dembélé, Messi y Suárez, pero pese a ello y contando 25 remates, nunca pudieron abrir el marcador los visitantes. Por el otro lado, Ter Stegen fue el cerrojo en la portería blaugrana. La tendencia para el Barcelona siguió, lo advertíamos ayer porque el conjunto catalán, a pesar de ser favorito, llegaba con tres empates y una ajustada victoria en los últimos cuatro partidos. Ahora ya suma cuatro empates en los últimos cinco encuentros. En el otro encuentro, el Liverpool recibió al Bayern Múnich, los de casa tuvieron en el frente de ataque al tridente de oro y del otro lado el Bayern finalmente alineó con James como interior y solo en punta Robert Lewandowski que tuvo que luchar más de la cuenta en un partido donde no le quedó ninguna clara para definir. Ningún remate a puerta en contra del Liverpool por dos que tuvo el conjunto de Anfield sobre el arco de Manuel Noia. Cero por cero y también lo decíamos ayer, el Liverpool no llegaba siendo el equipo imparable de comienzo de temporada, algo que hoy se vio reflejado en el campo y más aún en la zona de definición. Mañana tendremos más Champions League y el partido del día sin duda será el del Atlético vs Juventus que además, junto a la llave entre Liverpool y Bayern Múnich, son las más atractivas de estos octavos de final. El colchonero llega a dicha instancia tras avanzar segundo en el grupo A con cuatro victorias, un empate y una derrota. Actualmente son segundos en la Liga Española y ya fueron eliminados de la Copa del Rey. Además, dentro del Wanda Metropolitano, escenario que acogerá el primer partido frente a la Juve, recibieron seis goles en sus últimos tres partidos, misma cantidad de anotaciones a favor. La Juve llega a los octavos de final tras avanzar primero del grupo H, pero siendo uno de los dos líderes que perdieron dos partidos en primera ronda. El otro fue el Real Madrid. El conjunto dirigido por Alegri llega con sus dos defensores centrales recuperados y en el ataque seguramente ahora sí estará, por verse la importancia de ese R7 que sin duda vino a aportarle al equipo en los torneos locales, pero fue contratado con el objetivo principal de marcar la diferencia en Champions League. Por lo menos tres goles se han asegurado en los últimos seis partidos de la Juventus, sin embargo, uno de ellos fue el empate 3-3 y otro la derrota 3-0 frente a la Atalanta, quien lo eliminó de la Copa de Italia. El tercer duelo entre alemanes e ingleses por los octavos de final será el que encuentra el Schalke 04 con el Manchester City en el Belting Sarina. El equipo local avanzó segundo en el grupo D, mientras que en la Bundesliga está ubicado en la posición número 14. De sus últimos cinco partidos perdió dos, empató dos y apenas ganó uno. Del otro lado el equipo Citizen fue primero en el grupo F y acabó como segundo equipo más goleador del torneo en primera ronda con 16 anotaciones después del PSG, quien anotó 17. Por Premier League es líder momentáneo, teniendo en cuenta que el Liverpool tiene un partido menos y suma la misma cantidad de puntos hasta ahora. De sus últimos seis partidos ganó cinco, perdió uno y marcó en promedio 3,5 goles por encuentro. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!